El favorito dice, cama, hoy no te acuerdes que vamos a hacer un party. Vamos. Vamos a hacer un party de yanga, después de las 4 eso es lo que uno manga, le gusta que le den tanta, duro como una conga. Lo ansel me enroló la mari y me dejó la yanga, me puse en bodo traqueto y me dieron ganas de chingas y no te embales. Cuando es loco por su parte jales, si tú eres mala, bendales. Vamos a ver cómo te sales. Súbete en mi arriba para romperte los canales. Que te cuadra pa' la palo, que chiquito a los timbales no te embales. cuando el loco por su parte jale, si tu eres mala, minta, le vamos a ver como te sales Súpete a mi arriba pa' romper de los canales Que te guada más palos, que chiquitos, Medicaid Ay, va más un par de The G Me ya que era Tala Ganga, todavía no empieza el party, ya los jueros de Natana ени de chanca a mi mujer que se acuete y que me de banda, que ando con par de malitas dispuestas entregar la nalga ligando el rumbo con mary me yaquera ta la canga todavia no empieza el party PACC ya los he選s a venta party un party de mujeres males es acto mas facil va a matarla Los cromos, tú le das bomba y se ponen a coger alas. Yo cuando estoy chucky, la mañe, quiero meterla. Y le tiro a pal de llangas que me frenan de bola. Se puso por la la fiesta, trayeron moli en rola con una seta. Las mujeres nebuleo están enseñando la teta. Los cogeron haciéndome señas pa' que se lo meta. Se trancaron de un guardia y están haciendo... Yo quiero romper esa carreta, me gusta en blanca, morenita y prieta. La misión, que busco un hoyo donde el loco no lo meta. Tráiganme la idiana, que me gusta como prieta. Que si se pone cachón, dale doy pa' que se te quieza. La carreta, me gusta en blanca, morenita y prieta. La misión, que busco un hoyo donde el loco no lo meta. Tráiganme la idiana, que me gusta como prieta. Que si se pone cachón, dale doy pa' que se te quieza. Vamos a su party de body, body. Party de body body, un party de body body... LP King, el favorito, cama, acuétalo. La boqueta, el completo, el patrón, Brujan 02, el androide. Wancel, el doble boqueta, Mercocha, Tequivo 2 de la company, 023 el movimiento, dímelo Nicole, Raiden el componente. Si usted tiene su cuarto, usted está invitado. Gracias por ver el video.